Así es, tenemos acá a Tremo, tenemos al Gato y nos falta... ¿Quién nos falta por aquí? Luigi Ramírez, el otro que pertenece, pero bueno... ¿Dónde está Luigi? Universidad Activa, estudian de más. Mira, este... Cuéntanos de dónde nace esa idea de formar un colectivo musical de... Un colectivo de música electrónica en una región del país que pues realmente no tiene una gran movida a nivel electrónico, por decirlo de alguna manera. Pues puede ser a lo mejor Mérida o una capital de lo que es la música electrónica, Caracas, Perotolacruz. El oriente del país, ¿de dónde nace esta idea? Bueno, como lo dices, acá no lo hay en la ciudad. Viene la iniciativa por esa necesidad. Primero como nosotros, nuestro trabajo como DJs y esa necesidad de llevar esa cultura a la ciudad, ¿no? Acá que no hay tanta movida. Y bueno, lo otro que es nuestra cultura, pues esa amplitud musical de escuchar todo tipo de música, también viene a esas ganas de querer transmitir al público, porque hay otras tendencias. Ahora, ¿cómo llegan a juntarse ustedes tres? ¿Son panas? ¿Se conocen de hace tiempo? ¿Se encontraron por ahí tocando a lo mejor en algún sitio? Bueno, la cuestión fue... Fue muy idóneo, por decirlo así. Estábamos en una fiesta y me llamaron a mí para tocar y me dijeron, no, que llevo a esta empana también que pone el mismo estilo de música, pero ha sido así a ti y tal. Entonces, me presentaron a Segundo y bueno, ahí fue que nos conocimos. Y desde ese día empezamos a hablar y brome y todo eso y surgió esta idea, pues. ¿Qué estilo de la música electrónica colocas tú, pinchas tú? Bueno, yo pongo más funky y más electro como tal. Es que también el colectivo tiene como idea principal un lado oscuro y un lado, como decir, más claro de la música. El lado más alegre, por decirlo así, soy yo. El lado más oscuro es él. Donde está la densidad de la música es él. Y yo pongo un poco lo más comercial, por decirlo así. Un poco de este, entre estilos, entre géneros, de lo que es la rama, de la música electrónica. Cuéntanos un poco de qué es lo que pinchas tú, de lo que es lo que pones tú a la hora que el colectivo Mazaraca está en escena. Bueno, con respecto al género, en sí nosotros mezclamos música house. El house es muy amplio, tiene subgéneros que son funky, electro, tech, progressive, jamming y un montón. Vamos a ver, en cualquier cantidad. En cualquier cantidad. Nosotros estamos trabajando muy la parte de la versabilidad. Ser muy versátiles en vivo, en los toques, de mezclar un poco de cada uno. Y los temas propios, por supuesto, también somos productores, somos y hay productores, hacemos nuestra música. Es lo ideal. No es solo montarse frente a unos platos, frente a un deno y empezar a mezclar música de cualquier otra persona, pero la idea es colocar la música creada. Sí, bueno, ahorita estamos trabajando bastante en las producciones, también en muchos proyectos más de seguir haciendo música, experimentar un poco más con sonidos étnicos de acá de la región. Y bueno, en eso, en esos son los proyectos que tenemos ahora como productores. Yo tengo una interrogante, tengo dos en realidad. ¿Cómo ustedes logran para sacar los nombres suyos como DJs? Bueno, el mío, el mío viene porque yo soy una persona muy espiritual, así, me gustan mucho las cosas espirituales y mi acá de Tremo es el nombre de mi ángel de la guarda. Entonces, a través de una terapia, que una persona que los puede ver, yo fui con ella y, bueno, ella lo pudo ver y me dijo que se llamaba Tremo y un poco de cosas así súper espirituales y me puse así. Ah, ¿y qué hay de ti? Gato. Bueno, mira, ese sobrenombre en realidad era cara de gato, que me decían en bachillerato desde primer año. Pero entonces, así me quedé. Yo vengo de Caracas, yo quedé, yo ya tengo como siete años, no sé. Y, bueno, aquí empecé con gato, gato, que el mundo, como que tú quise un gato, ¿no? Como un gato, como un gato. Bueno, así me decían, así me decían, porque todo el mundo, gente que se conoce, tú sabes, en Caracas, Puerto de la Cruz, todo el mundo se decía, no, vale, sí, él es el gato en Caracas, él vive en Caracas, ¿qué haces esto aquí en Puerto de la Cruz? Y, bueno, así me quedé, gato, gato, y para identificarme de otro sobrenombre puse el Méndez, que es mi apellido, y así, gato Méndez. Sí, es muy difícil igual cambiarte un alias que tenías de toda la vida, por otro, de manera lo ideal. Ustedes estuvieron en el Rockville y aparte pincharon con la gente de Famas Club. Cuéntenme cómo fue la experiencia, cuáles son sus próximos proyectos, con quiénes quisieran montarse, cuáles son los DJs que los intimidan, cuáles son los DJs en la movida musical, en la movida electrónica nacional que los intimidan. Bueno, nosotros estamos acá, como decían, no creando un monopolio, pero por ahí viene la cosa de nosotros crear una cultura bastante cercana a nosotros, que se sientan familias de nosotros. Y, bueno, en cuanto a la competencia, hasta los momentos hemos sido muy fuertes, bastante, bastante, sí, nos han apoyado mucho. Yo creo que DJs de colectivos fuertes, por lo menos Bombi, que es de Talent Warehouse de Caracas, y echamos un apoyo total con nosotros. También tenemos Leo de Buggy Night, que nos apoya también, y Velasco de los Sández Electrónicos, que son tres colectivos fuertes aquí de Venezuela, nos apoya. En sí, yo creo que DJs como tal, que nos intimidan, no lo veo de esa manera, más que todo músicos. En esta ocasión al Rockville fue la tercera vez que tocábamos con Famas Loop, y ya los conocíamos, y los panas son unos musicones así, fuertísimos. Pero yo creo que como DJs, no, no, más que todo como productores, sí, hay unos cuantos. La gente que quiere contactarse con Colectivo Mazadraca, que los quiere tener en una fiesta, que quieren tripiarse la cosa, ¿dónde los pueden contactar? ¿Tienen alguna página web? ¿Tienen algunos teléfonos? ¿Tienen un MySpace? Sí, tenemos una página, ahorita la página tiene, activa un botón, por decir que, es una pestaña, y tiene los nombres de nosotros, y van hacia los MySpace. Y en los MySpace están los teléfonos de nosotros, los datos, los contactos, todo. La página es www.mazaraca.com, mazaraca con K. Y allí pueden conseguir todos los datos. Y con S, ¿s? Es accesible contar con el Colectivo Mazadraca, a lo mejor en una fiesta privada. Sí, 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 está en la agenda, sí hay espacio, todo, todo como todo, es un negocio. Muchísimas gracias por haber estado acá en los residentes, esperemos, entonces, que todas las personas que nos están sintonizando, y que quieran saber más sobre la movida electrónica, o que se quieran contactar con el Colectivo Mazadraca, ya saben, www.mazaraca.com, con S y con K, ahí pueden contactarse con los muchachos Tremo y Gato. Muchachos, está bien más decirle a la gente que nos está viendo en este momento, que lo que están escuchando de fondo, pues, es una muestra de lo que es Colectivo Mazadraca, de sus grabaciones, para cerrar, ¿cuándo traen una producción discográfica donde podamos tener música de Mazadraca plasmada en un CD? Sí, eso, de pronto, Demos van a estar saliendo siempre, Demos de nosotros como DJ, como productores, viene un proyecto bastante extenso, y va a tener bastante publicidad. Muchachos, despídense ustedes mismos de la gente que los ve a nivel nacional, en Puerto La Cruz, de donde son ustedes, y por supuesto, invítenlos a visitar su MySpace y a conocer su música. Bueno, saludos a toda la gente de acá de Puerto La Cruz, bueno, lo que más puedo decirles es que sigan apoyando toda la movida electrónica, es buenísimo, no hace mal, es súper divertido, y es música, es música bien hechecita, sacada del corazón y de la cabeza, apóyenla, lo estamos haciendo con todo el corazón, visiten la página www.mazadraca.com